Y seguimos en este Crazy Halloween, eh El siguiente invitado le conocéis muy bien Él nos viene desde Omoder Records A partir de ahora con todos vosotros DJ Pascu Que se note que estamos de Halloween ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo sabes, más sonido a Modern Record. ¡Ven arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la que viene! ¡Vamos! 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 No, 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 no No, 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 no ¡Venga, arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga ese José Ucito! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga a ver ese rebote! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Venga, venga! ¡Gracias por ver! ¡Venga, arriba! ¡Gracias por ver! ¡Venga, a ver ese rebote todo el mundo! ¡Vamos! 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 Everybody is just freaking Everybody is just freaking Просто пизdan Мы все просто пизданулись Субтитры сделал DimaTorzok Everybody is just freaking Деньги, пацаки, движуха, тёлки, дилеры, гашуха, синие спортивки Брат, бамбу, ебанёт в квадрат Синие спортивки Деньги, пацаны, дилеры, гашуха, 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 синие спортивки